En Tamayo encontrarás de todo, más de 30.000 referencias a tu servicio, además de una atención profesional y especializada. Las mejores marcas de la papelería en escritura, productos para arte, regalo, manualidades, material de oficina, agendas, papeles. Estas navidades crea tus propios regalos y decora tu casa con distinción y originalidad. En Tamayo lo encontrarás todo para ello. Estamos en Donosti, calle Legazpi, número 4. El artista argentino Gaspar Acebo pasará el próximo mes en la comarca del Vidasoa. Lo hará dentro de la iniciativa para la residencia de jóvenes artistas de Vitamin Factoría. Estará en Chengudi hasta el 18 de diciembre y durante este tiempo desarrollará una obra artística que tenga relación con el País Vasco. Vivirá con una familia de la comarca con el objetivo de adentrarse en nuestra cultura. Además, para realizar su obra contará con el espacio y medios de trabajo de la factoría. De unos años aquí vengo desarrollando un trabajo con volúmenes inflables de papel, algunos vuelan, otros no, o banderas de papel, papel seda, con los que busco producir o una sorpresa o una figura parecida a la epifanía, que es aquello que aparece allí inesperadamente. Y generalmente lo que intento es construir el globo o el volumen partiendo de alguna característica del lugar para que el globo parezca, entre comillas, del lugar, como si fuese un objeto de la zona o del espacio en el que va a volar o a ser inflado o se va a desplegar la bandera. En Tamayo encontrarás de todo. Más de 30.000 referencias a tu servicio, además de una atención profesional y especializada. Las mejores marcas de la papelería en escritura, productos para arte, regalo, manualidades, material de oficina, agendas, papeles. Estas navidades crea tus propios regalos y decora tu casa con distinción y originalidad. En Tamayo lo encontrarás todo para ello. Estamos en Donosti, calle Legazpi, número 4.